Tengo mayor inconveniente en cuál pueda ser la integración de la Comisión. Es más, me allano a la propuesta que me hizo aquí el diputado Edgardo Araya, en el sentido que sean los mismos miembros de la Comisión Actual de Seguridad y Narcotráfico, solo que en una nueva Comisión Especial, para no verla afectada por las limitaciones en las facultades de investigación que le fueron dadas en el tema de seguridad a esta Comisión. Este es el planteamiento, compañeras y compañeros. Gracias. Gracias. Para defender a la gente contra la afectación en las libertades públicas. Para eso es que, en esencia, existe el Parlamento. Y yo espero que este Parlamento no decline en la enorme responsabilidad que tiene en ese sentido. de ahí que espero que podamos concurrir en el voto, en la creación de esta comisión investigadora o en el encargo de esta investigación que definitivamente es pertinente desde todo punto de vista. Muchas gracias señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados.